Se comenzaron a producir en los años 40, son los llamados químicos eternos. Se le conocen como PFAS, PFOs y PFOAs. Se han utilizado en sartenes antiadherentes, telas repelentes al agua, espumas para apagar fuego, tubos PVC, electrónicos como pantallas, computadoras, entre otros. Llegaron para quedarse. Estamos trabajando para poder hacer la prohibición y la eliminación de este tipo de sustancias. Nosotros no somos un país que importa la sustancia y la aplicamos directamente, sino que normalmente ya viene predosificada en productos que importamos, que se fabrican con ensamblajes de partes de todo el mundo. El convenio Estocolmo los identifica como sustancias sujetas a regulación estricta por los efectos que pueden causar. El problema no es el uso diario, sino cuando se desechan en tiraderos a cielo abierto, como este ubicado en Coetzalán, Puebla, oeste de Yautepec, Morelos. El riesgo con este tipo de sitios es que no tienen un buen manejo. Si hay un incendio, se liberen hacia el aire estos materiales, y si hay mezcla con lixiviados que se generen de la descomposición de alimentos, pues se pueda contaminar ya sea el suelo o el agua. Desde el 2009 en Europa, Asia y Estados Unidos ya no usan este tipo de sustancias, porque encontraron daños en la salud de sus poblaciones. Puedes estar expuesto a dosis muy, muy, muy bajitas, pero si lo haces a lo largo de tiempos prolongados, se van acumulando en el organismo y te pueden causar ya algunos de los efectos que mencionas, ya sea en el hígado, en los riñones. Y en casos extremos se ha visto que pueden tener afectaciones, ya sea hasta el desarrollo, en el caso de mujeres embarazadas. Estamos en un territorio de zona cárstica, entonces todo abajo de Coetzalán son ríos subterráneos, y hasta el momento se desconoce dónde vaya a resurgir todas esas aguas. Pero en México siguen llegando porque aún no existe una ley que los prohíba. Ahorita tenemos más o menos un estimado de que en términos de residuos plásticos podemos estar hablando de cerca de 200 mil toneladas anuales que se generan, de las cuales hay una fracción que puede estar cubierta de materiales, de retardantes de flama basados en este tipo de sustancias. Solo 50 mil tienen una disposición correcta, el resto está contaminando el agua, el suelo y el aire. Y como son eternos, sus moléculas nunca se degradan. Con imágenes de Orlando Barranco, Realización Alfredo Torres, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.